Bueno, pues José Alfonso Fenollosa es uno de los comisarios de esta muestra tan curiosa que, como decimos, ha instalado en el castillo de Santa Bárbara de Alicante. José Alfonso, buenos días. Buenos días. Realmente es curioso, llamativo, no sólo para niños, sino para todas las edades, el recorrer la historia de Alicante a través de 800 personajes de los clics de Playmobil. ¿Cómo habéis hecho esto? Bien, pues esto fue una iniciativa que surgió del Museo Musa de ahí de Alicante y nos lo hicieron llegar, nos lo planteamos, tuvo sus dificultades porque durante un año la gente ha tenido que renunciar a sus colecciones, pero bueno, esperemos que guste. Bueno, sin duda, bueno, ya para los que no lo hemos visto, ya nos atrae y nos gusta, imagínate, porque claro, José Alfonso, vosotros sois coleccionistas, ¿no?, de los clics. Sí, nosotros pertenecemos a la asociación española coleccionista de Playmobil. Es una recepción que casi tiene nueve años y pico de historia y, bueno, hemos hecho varias exposiciones a lo largo del territorio nacional, incluso contamos con el récord Guinness de exposición de muñecos de Playmobil. ¿Ah, sí? ¿Con cuántos muñequitos? Pues fueron 678.800 y algo, ocho creo que eran. ¡Madre mía! Se van a matar cuando nos digan que no lo recuerdo. No, pero desde luego la cifra es que es de locura, ¿eh? Sí. Bueno, bueno. Oye, y esta afición, ahora hablaremos de la exposición del Castillo de Santa Barbara, pero esta afición, ¿de dónde os viene? ¿Desde la niñez o de dónde? Pues, en mi caso, yo desde que era un niño jugaba con estos muñecos, me permitían volar la imaginación y cuando tuve a mis hijos entré a comprarle los primeros regalos de Navidad y los volví a ver. Y, bueno, empecé a jugar, a mi hijo le gustaron, empezó a jugar conmigo y así, 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 pues empecé a hacer la colección. ¿Es una afición cara? ¿Invertís mucho dinero en ella? Pues sí, es una afición cara. Lo que pasa es que, más o menos, pues, de alguna manera te chufragas con los ahorros. Yo, por ejemplo, dejé de fumar, me permití comprar. ¡Hombre! Eso es muy sano, ¿eh? Sí, sí. Y poco a poco, pues, he ido incrementando mi colección. Ajá. ¿Y normalmente lo tienes expuesto en alguna sala de casa? ¿Necesitas un amplio espacio o simplemente metido en cajas? Pues depende. Hay piezas muy grandes, si están metidas en cajas, salvo cuando estamos viajando y exponiendo en algún lugar de España. Y las pequeñas y aquellas pequeñas figuras que más me gustan a mí o las he hecho yo, que he customizado, tipo falleras o árabes, pues esas las tengo en una vitrina en casa. Ajá. Y en concreto, para esta exposición que repasa a través de diez escenas la historia de Alicante, ¿habéis tenido que customizar esos ochocientos personajes? Pues algunos no, porque la temática Playmobil lo permite, es el tema victoriano, aunque sí que hemos jugado un poco con las piezas. Pero, por ejemplo, lo que es la galera árabe, la perverisca, pues, hoy por hoy no hay ninguna galera de Playmobil. Esperamos que pronto la saque y no tengamos que customizarla. Depende, depende lo que es la pieza que hayamos necesitado. Hay muchos custom, sí. ¿Y os ha costado mucho el instalar todas esas piezas, el realizar las recreaciones? Pues esto ha costado alrededor de tres días de montaje. Hay gente que va viniendo un día, otros han estado dos días, pero preparación, pues hay algunos que han necesitado más de dos meses de preparación. Realmente es curioso, ¿no?, el poder repasar la historia a través de los clics. Pues eso es lo que, de alguna manera, mi asociación persigue, ¿no?, acercar la historia a los niños. La mayor alegría fue cuando nos pasaron las fotografías de la inauguración, ver a esos niños pegados literalmente a las vitrinas, porque siempre decimos que es más fácil, es más fácil conocer la historia, sobre todo cosas de la historia española que no se conocen a través de los Playmobil. Sí, otros lo hacen con soldaditos de plomo, ¿verdad?, o sea que, bueno, son distintas formas de llevarlo a cabo. Esta muestra va a estar presente durante todo un año, o sea que hay tiempo para ir recorriéndola, ¿no? Sí, es verdad que va a estar casi un año y, bueno, esperemos que todos los colegios y toda la gente de Alicante y las visitas y turistas, pues, van a poder verla. Bueno, también los turistas, desde luego, tienen una oportunidad única de visitar esa sala del cuerpo de guardia de la fortaleza. ¿Y tenéis en mente realizar en próximos meses otras exposiciones de este tipo o parecidas? Pues el mes que viene hacemos otra en Zaragoza, tenemos una exposición en Zaragoza y, bueno, en junio hacemos una feria nacional de coleccionistas de Playmobil, sí, hay varios eventos. O sea que no... Y los más cercanos, Zaragoza y Madrid. No perdéis el tiempo, ¿no? Siempre la inquietud la tenéis en marcha. Sí, es que son muchos aficionados. Por ejemplo, a lo que es Alicante hemos ido unos 20, pero hay más de 200, con lo cual, si no vamos todos a todos los sitios, siempre hay gente que quiere exponer sus muñecos y quiere, pues, dar un punto de vista distinto y eso lo hacen desde distintos lugares de España. Entonces, no hace falta que vayamos todos a todos los sitios y nos permite abarcar un amplio territorio. Es una buena forma también de reunirse con coleccionistas de otros lugares, ¿no? Imagino que ya seréis todos conocidos y amigos. Sí. Muchas veces decimos, es muy pesado esto, el viajar, y hay gente con la que yo me incluyo que muchas veces es que montas incluso por ver a tus amigos, porque al final de cuentas son amigos. Yo recuerdo, fíjate, de pequeños, bueno, pues muchos teníamos el Scalestrick, ¿no? Y siempre había, pues, un coche favorito que tenía alguna singularidad y era la joya de la corona. En el caso de los Clicks, ¿también hay algunos personajes que son, no sé, especialmente queridos? Hay... Querido es el que a ti te guste. El primer muñeco que tú te haces de Avatar, que es el muñeco que tú te representa, es el que más quieres, ¿no? Porque lo has hecho tú, y es lo que tú crees que te representa a ti. Pero en el caso del coleccionismo hay muñecos, hay un príncipe de beclar, que cuesta unos 600, unos 60 o 90 euros, una cosa así. Un muñeco solamente. Yo no lo tengo. Hay gente que le gusta, le gusta, porque a esto hay distintos grados de coleccionismo. Hay gente que prefiere esas figuras exclusivas. Yo, personalmente, no. Bueno, de todas formas, si alguna vez lo quieres, pues, ahorrando un poquito... Es que era un muñeco muy exclusivo, y entonces, si lo quisiera, lo tendría. O no, porque lo tienes que buscar por Ebai. No es tan fácil que salga alguno y que alguien se desprenda de ese muñeco. Pero bueno, con tiempo y dinero se puede conseguir todo. Desde luego que sí. Bueno, pues por lo pronto disfrutaremos con esta exposición, ya decimos, en el castillo de Santa Bárbara. Ibero-Romanos, también la época medieval queda reflejada, eso sí, todo con clics de Playmobil. José Alfonso Fenollosa, ha sido un placer que nos des detalles de esta exposición y también conocer, bueno, pues la afición que muchos coleccionistas tenéis con estos muñequitos que nos traen, desde luego, un gratísimo recuerdo. Ha sido un placer, un placer. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hasta otro día. Adiós. Hasta otro día.